Hola, muy buenas. Hoy quiero animaros a todos a realizar unos santos ejercicios espirituales. Algunos quizá no han hecho, otros a lo mejor hace muchos años. Este año te invito a realizarlos. Os traigo hoy aquí, a este lugar donde cada día, mientras hacía mis ejercicios espirituales de mes, venía a rezar el rosario. Y me encanta este sitio por varias razones. Primero, porque Jesucristo es el Sol que nace de lo alto. Y en los ejercicios uno se enamora de Él y deja que Él le ilumine, le ponga moreno del amor. Deja que el Señor sea el calor de su corazón, se enamora de Cristo. Es el primer fin. Y os invito a hacer ejercicios por eso. En segundo lugar, me gusta porque al salir el sol marca el oriente. Las iglesias siempre estaban ad orientem, orientadas. Y nuestro mundo está totalmente desorientado. Y a lo mejor tú también. Hay que ordenar la vida con respecto a Dios, sin dejarse llevar por ninguna afección desordenada. Y en ese sentido, nos marca el norte, nos marca el oriente. Estamos orientados. Nosotros no somos vagabundos. Somos peregrinos al encuentro de Cristo, al encuentro de nuestra Madre, al encuentro del cielo. Y en tercer lugar, me gusta este lugar porque, si os fijáis ahí al fondo, se ven las torres de la gran ciudad. En la iglesia se habla de la gran Babilonia. Bueno, pues, en ese sentido, el mundo y los hombres, olvidándose de Dios, quisieron construir Babel, una gran torre, para hacerse un nombre, famosos a sí mismos. Eso llevó a la confusión de las lenguas, a la división, a la desunión. La diferencia es contemplar este sol que nace para buenos y malos, porque Dios es todo misericordia para todos. Pero dos amores hicieron dos ciudades. El amor de sí, hasta el olvido de Dios, hizo la ciudad de los hombres. Entonces, el amor de Dios, hasta el olvido de sí, hizo la ciudad de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Construir Babel? ¿O quieres construir una catedral para la gloria de Dios, con tu vida familiar, con tu trabajo, con lo que te toque a ti? Bueno, pues, para no equivocarse, para no engañarse y en realidad estar construyendo Babel y creyendo que construimos la ciudad de Dios, te invito a hacer ejercicios espirituales. Estáis convocados y os animo a hacerlos para el Puente de la Inmaculada. Presérvate todos esos días y así podrás tener este encuentro gozoso con el Señor, para enamorarte de Él, para orientar tu vida y para vivir para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.